Es el rap, hey yo, siéntelo, tuyo, suena, suena, hoy se juega, la jerarquía del hip hop, el último rey fuerte con el poder, la toma de decisión, suena como el trueno, salido del pueblo, hay chamados del frono, hip hop, formado de grande en la cuna de oro, día a conocer con mis amigos desde el barrio, recibiendo el apoyo moral, crecimos en falta de todo, dejamos con bien las tierras y limpiamos el lodo, vivo entre pinos y vinos, humilde, viviendo de progresos y la pienso, rodeado de oportunidades. Este se me queda que hace un término sin franja, lo mejor para mi chi de elegir sin contra activos ni en la casa blanca, recurrir al parque son buenas cataractas, tomando un tiempo largo distransito, son más metas y la muerte es un parásito, lo que siento completamente perdido en el laberinto, hay más copas, llego impregnado de aroma, nos reunimos con los compas, siento que el barrio tiene la bola, de esa chola tiene mi cora, soy el último hasta ahora, como Magallona, altas horas con alta se espera, baby chocas de la mano y vela, dicen cierra, la boca ahora enciende la vela, prueba de mi fe, apagan las armas, llevo vidas malas, desde el humo gente, antes en gana, vivo el continente, la vida ya no es su fuerte, su crema hacía del aire, empieza de nuevo, miedo que hace más fuerte, más fuerte, como el rey fuerte, con el poder, la toma de decisión, suena como el trueno, salido del pueblo, llamado del trono, hip hop. Suena como el grande, la cuna de oro, argentina loco, marabona, lo mejor del mundo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!